El pasado viernes, el Barrio del Cobre vivía su 12º Festival Flamenco... ...organizado por la Asociación de Mayores en la Unión... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Algeciras... ...a través de su Delegación de Cultura. La presentación corrió a cargo de Andrés Caballero... ...y contó con la participación de los cantaores... ...Juanito Berrocal de Medina, Isabel Posada de Chiclana... ...Pepe Anconchel de Jerez, Aguilar de Bejer, el Almendro de Jerez... ...Rosy Campo de Málaga, el Lele de Algeciras... ...y el Perrito de Paterna. Así como al toque con el niño de Tejera de Medina... ...Viviel Macho de Paterna.